Para el que canta lo primero es pronunciar Para el que canta lo primero es pronunciar Ser armonioso pero sin desaminar Tener conciencia para el ritmo y alcanzar Hacerlo en claves que es la base primordial Y soslayable para ser profesional Y soslayable para ser profesional Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Tu dices que eres rayabó Demuéstrame tú que sabes Entre estrellas tú no cabes, demuéstrame tú que sabes, tú eres malo tú no sabes, demuéstrame tú que sabes, yo si canto y toco claves, demuéstrame tú que sabes, y te enseño si no sabes, demuéstrame tú que sabes, te pongo cero es sabroso, demuéstrame tú que sabes, hueso que tiene la llave, demuéstrame tú que sabes. Hueso que tiene la llave, demuéstrame tú que sabes, 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 demuéstrame tú que sabes. Entre estrellas tú no cabes, demuéstrame tú que sabes Tú eres malo tú no sabes, demuéstrame tú que sabes Yo si canto y toco claves, demuéstrame tú que sabes Y te enseño si no sabes, demuéstrame tú que sabes Te pongo cero es sabroso, demuéstrame tú que sabes Hueso que tiene la llave, demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes Demuéstrame tú que sabes